¡Muchas gracias amigos! Nuevamente la secuencia cultural de Risas y Salsa para presentarles al gran maestro Sí, pero antes quiero agradecer sobremanera a la boutique que me ha vestido hoy día Bueno, también quiero recordarles que dentro de muy pronto vamos a inaugurar una discoteca ¡Queremos al poeta! ¡Al poeta! Bueno, ahora sí, ahora sí quiero presentarlo como él se merece debido a las llamadas que hemos tenido hemos atorado el 0800 las cartas han llegado en camiones al canal ¡Ay! Me complazco en presentar ¡Ay! Disculpe, ¿tú te pasaron? ¡Al poeta! ¡Al poeta! ¡Al poeta! ¡Al poeta! ¡Ahora sí! ¡Al poeta! ¡Al poeta! ¡Al poeta! ¡Está concentrado! Párate, vasallo Maestro, su público lo aclama El maestro nos va a recitar hoy Su última inspiración Las redes de los arcos tienen cocos ¡Bravo! ¡Bravo! Las redes de los arcos tienen cocos ¿Qué pasó con la señora Dora? ¿Que se le perdió la computadora? ¿Por qué tiene la U tantos negros? ¡Oh! El arco y las raíces no sé qué vaina tienen cocos ¡Bravo! 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 Maestro, maquillaje ¡Bravo! ¡Sustán, sustán! ¡Bravo! ¡Luperta! Abre la puerta Ah, no te da la gana Entonces vete a La Habana que yo me voy a Matucana ¡Bravo! 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 Maestro, por favor Súy base un poquito de agua Maestro Lo veo un poco asqueroso, lo voy a maquillar. Ayúdame, por favor. ¡Vamos! ¡Vamos! Multa parte 2. ¿Por qué nos joven tanto los otros programas? ¿Para ir a sus programas para qué? ¿Para subirle el rating? ¡Mírame a los ojos y a los hijos y a los ajos! Señora, si quiere que su hijo sea gordo y robusto, mírelo con luna de aumento. Las redes de los arcos tienen cocos. ¡Bravo! 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 Maestro, tanta concentración lo ha puesto pálido. La inspiración, maestro, la inspiración. Por eso que yo no puedo ver a los negros. Porque el negro es un color caoba tono 40. Y cuando nace un negro, nace negro, cuando se enferma es negro, cuando se muere es negro, cuando el blanco nace es colorado, cuando se enferma es verde, y cuando se muere es morado. Y así dice que nosotros somos de color. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!